Con un poquito de humor, esta política gigante, sí, entre Cintia y Luciana. ¿Qué fue lo que pusiste puntualmente? No, no fue en polémica, fue que la situación estábamos, como dijeron antes, todos ahí los 16 participantes más, 16 soñadores. Sí, o sea, súper duelo, estaban todos en un costado. Y como que se tomó un tiempo para renunciar, no renunciar. Entonces yo la verdad que llegué a mi casa, era grabado el programa, aclarémosle a la gente, yo después lo subí como, no llego a un cumple, porque era un chiste, pero me dormí a las 4.45 hasta que me saqué. Hasta que te sacaste todo. No, no, yo te entiendo, porque los vi como estaban lookeados, estaban impresionantes, el trabajo de la gente de maquillaje y peinado de acá, de la fría, bueno, no hace falta ni decirlo. No, y entonces después Luciana, yo me senté al lado de ella y me dijo, vamos chicos, que mañana tengo ensayo a la mañana. Y yo me quedé como diciendo, ¡claro! ¿Qué vas a renunciar? Pero mamina, no renunciabas, todos acá lookeados. No entiendo, pero fue muy gracioso, porque mientras que sucedía toda la pelea, que obviamente yo no me meto en eso, o sea, respetable entre las chicas y Martín, todos íbamos pidiendo sillas atrás. Claro, sí, sí, yo los veía, se iban sentando en cadena. Nos íbamos sentando en cadena, pasame una, pasame una buta acá. Porque ya estábamos como que eran casi 3 de la mañana. Pero Sofi, a ver, a mí me dio la sensación, yo voy a hablar por mí, vos me dirás qué pensás vos, me dio la sensación de que nunca en realidad la decisión de la renuncia estaba tomada por parte de Luli. Y no sé, supongo que si después tenía ya el ensayo programado, no. Porque me lo dijo a mí al lado. Y yo, la verdad que eran las 4 de la mañana, todos saliendo del canal, era un poquito de bronquita con humor. O sea, es parte, pero como, dale, bailá, no pasa nada. Si no sabía la coreo, baila igual. Igual lo divertido es el superduelo. Y eso es el bailando, eso sí. Sumo un dato, lo único, ¿eh? Esa tarde, todo el día lloró mucho Luciana y se comunicó con un productor nuestro diciendo que estaba muy triste. Claro. Sí, sí, a Marcelo también le dijo que no iba a bailar porque estaba muy triste. No, bueno, pero digo, fue todo el día, no es que fue en la noche. Desde la mañana hasta la noche. Nadie lo duda, Martín. O sea, nadie duda que probablemente a Luciana no le haya pasado bien, a ella no le gusta confrontar. Ella misma lo dijo, que llegó al lugar ese de la pelea que tuvo con Cintia, es un lugar donde ella no se siente cómoda. Y es sumamente entendible y está perfecto. Pero la renuncia, o sea, especular con la renuncia, es como para mí cuando te querés ir, te vas. No se entendía. Además, falta de profesionalismo. ¿Qué es esto? Mira, te pide un taxi. Estoy triste, no bailo. Con Jorjito Boreniers. Fará, escúchame. Gabo, ¿qué tiene que hacer hoy entonces? Si uno cuando está triste no viene a trabajar o no. ¿Qué es esto? Es una buena... Estoy triste, no bailo. ¿Desde cuándo? Pero eso es falta de profesionalismo, discúlpame. Sofí, ¿vos qué pensás de todo esto? No, yo siento que estábamos todos ahí, como todos con muchas ganas. También era tarde, remando todo el día, porque bueno, insisto, era un grabado. Entonces, era como, dale, Lu. Pero ella sabiendo que el otro día iba a ensayar y te lo dijo, ¿no? Yo te pregunto a vos, ¿por qué lo hizo? ¿Qué? ¿Para generar una previa? No, no sé, no sé por qué lo hizo. Yo lo único que te puedo decir es que fue como, eh, dale, negra, vamos. Para Sofí, ¿y a vos te dijo eso? ¿Y vos qué le contestaste en ese momento? No, es que no ca... En el momento dice, sí, la miré y no caí. Y me quedé pensando, ¿eh? Y cuando llegué a mi casa y me quedan dos horas de sacarme todo el producto, el nene estaba todo, Nico estaba todo brotado del maquillaje, con los ojos, todo tipo... Fue como, dale. La idea era bailar todos, aparte era divertido. Claro que sí. Sofí, ¿sabes qué estoy pensando? Si pudiésemos tener una mirada un poquito, todos, eh, todos y me incluyo, Sofí, a ver qué pensás vos. Un poquito más indulgente hacia Luciana, más allá del contexto. Porque digo, yo creo que ha estado en un montón de bailandos, siempre ha demostrado ser muy profesional. Pero recién yo te escuchaba vos, Clary, que decías, bueno, ¿cómo puede ser que quieras renunciar o que pidas no bailar por estar triste? Digo, puede ser que detrás del personaje esté el ser humano y el ser humano no haya estado en condiciones en ese momento. Digo, podemos también entender... Pero ¿cuándo pasó? ¿Pero por qué tenía programado el ensayo de la mañana entonces? No, me da la sensación que tal vez fue una catarsis en el momento, que se desbordó. No, recién lo decía Luli, no es de confrontar. Luli no es una mujer de confrontar. Yo no recuerdo... No, está bien, pero Tomi, así como Luli, hay un montón de mujeres que no son de confrontar. De hecho, Sofí Pachano no es de confrontar. No, para nada. Y sin embargo, las veces que ha tenido que comérsela, por así decirlo, porque ha tenido que bancarse, que confronten con ella, ha tenido que bancarse, estar angustiada de bailar. Igual, eso no es justo, eso es a lo que voy. Igual cada uno es diferente. O sea, en eso sí... No, no, está claro, pero las reglas se supone que en el certamen tienen que ser para todos iguales. No, eso está claro. El tema es que eran las 4, no sé, 3 y media de la mañana, no me acuerdo. Estábamos todos... Yo estaba desde las 7 de la tarde produciéndome. Luciana llegó con un brushing divino, yo con los dos pompones. Sí, es verdad. Fue como demasiado producción. Dale, negra, vamos, vamos a bailar. Eso nada más. Además, el... Yo no tengo nada contra nadie. ¿Tuviste...? Son todos compañeros y tenemos la mejor. Obvio. Después era como, bueno, dale, bailemos. ¿Qué te parece la postura de Baklini para vos? No, ¿en el medio? ¿Y qué hay entre los dos? Entre su novia y la muy amiga. Yo me pondría el novio del lado de mi novio, del lado del lado de mi amiga. ¿Y vos sentís que él se inclina más para Cintia o para Luciana? No sé, porque no lo tengo muy bien estudiado el caso. No, pero estás ahí como plateista, en el super pullman, al lado de todo. ¿Qué veías? No, está bueno nunca llevar muchos conflictos a la pista en relación a la pareja, o si hay un tercero en Discord, amigo, quien sea. Claro, ¿a vos cómo te gustaría que actúe en el lugar de la novia de Baklini? ¿Cómo te gustaría que actúe en él? Que bailen todos. No, pero digo vos como Cintia. Vos sí te pones en el lugar de Cintia. Ah, no, es que no tengo muy bien claro qué dijo Luciana, qué sucede. O sea, a mí Cintia me cae bárbaro y me gusta mucho que no tiene caretas. O sea, Cintia es Cintia. La principal denuncia de Cintia es que Luciana bebotea constantemente a Martín Baklini. Es eso. Como que la amiga no es tan amiga, quiere más que eso. Bueno, eso es feo. Eso es feo, pero yo no puedo decir nada porque no la vive botear. Hasta hay rumores que dicen que Luciana, chicos, ustedes, no me dejen mentir, está enamorada de Martín Baklini. Hay gente que lo comentó. Yo sé, pero ella lo desmiente Martín, lo desmintió todo el tiempo. Bueno, pero es un rumor que hay. Sí, pero sí, el rumor lo desmiente el protagonista. Yo entiendo, yo entiendo dónde van. No creo que tenga que ver con eso. Digo, se ha cansado, se ha desganitado. Yo tampoco creo, pero bueno. De verdad lo digo. Todo es posible. Negándolo en forma constante. Eso no significa que tal vez no pase, como dice Martín, pero digo, la verdad es que uno también se remite un poco a las fuentes, a los protagonistas. Ella lo ha desmentido, dejó bien en claro que lo que los une es una amistad. Sí, pero también le sirve a ambas parejas jugar con eso. Jugar con eso. Lo que pasa es que a veces se les va de las manos. Para mí pasa así. En medio límite, ¿no? Exacto, juegan al límite. Juegan al límite y está la vida también. ¿Están los tres jugando? ¿O Cintia es la que está enojada? No, bueno, es normal. Están los tres enojados. Están los tres enojados, pero cuando la situación no es tan grave, se les fue un poco de las manos. No sirve, claro. Hasta los celos, la cena, la terapia para celos y que eso estuvo bien. Me parece que ya es cuando se metió un poco con lo que tuitea Luli. Ya es mucho. Vos decís que está mal. ¿La has visto muy triste, muy atribulada por la situación a Cintia, a Sofía? Sí, estaba mal. La rete. Estaba bien. Pero ella quería bailar, digo. Claro. Para lo que yo estoy diciendo acá, es como no me meto en los conflictos de la pareja del certamen, sí te digo que estábamos todos y todos queríamos bailar. Ahora, por lo que... Es como que más allá de cada previa, es como la más corta. Por lo que vos escuchás y por lo que ustedes ven ahí en camarín, sí, claro, entiendo. Ustedes ven ahí en camarín, respondía, vamos, que quiero. No, Hernán también se lo pregunto, digo. ¿No ven viable la posibilidad de que se junten a charlar y enmendar la situación Luli y Cintia? Digo, por lo que ustedes ven, más allá de lo que toman las cámaras en el show... Me parece que ya no quiere, Cintia. El otro día me la crucé en el bar con Martín y hablamos un ratito y yo como que los veo bien a ellos, pero cuando entra Luli ahí en juego me parece que ya no hay vuelta atrás con eso. No, no, no. No, para mí tampoco. Ahora, esta sensación que vos tuviste, Sophie, me imagino no habrá sido solo tuya, sino de un montón de parejas más, ¿no? Sí, pero lo tomamos a risa, digo. No, no, no me quiero poner... Ustedes se ponen muy serios. No, 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 para nada. O sea, no es que... Para nada, no, fue divertido, fue divertido tu vez, Karen. Eh, era, dale. Sí, o sea... Fuiste la voz desde muchos, así que está bien. Entendés, como estamos todos acá, varices, o sea... Y después de lo que subiste, ¿tuviste repercusiones? Digo, no sé, te escribió Luli... No, Luli, no, igual tampoco fue... Las parejas restantes te felicitaron, te dijeron, bien, dijiste lo que todos nos... Teníamos que haber dicho y no nos animábamos. Sí, tenía mi principal fan que es Yanny, Yanny estaba muy contenta, La Torre estaba muy contenta de ellos. De que había puesto uno. Eso. Lola también, nada, porque estábamos todos muy cansados. Sí, sí, sí. Pero fue como... Pues yo justo encima tenía mucha producción. Claro. Está bien, obvio es una elección personal tener esta producción, ¿eh? Obvio. Pero fue como, qué sé yo.